Hola, queridos amigos de Tarot Arte, la lectura de hoy es para el signo de Libra. Salió hoy los caracoles, que era para el signo de Libra, pero tuvo un problema técnico y el video se detuvo, así que tengo que volver a hacer una nueva lectura para el signo de Libra. Y hago una nueva lectura, un resumen de la lectura anterior porque me gusta que ustedes puedan ver las cartas y ver qué dictan nuestros seres de luz para ustedes. Por favor, si eres del signo de Libra, concéntrate. Esta carta que me ha salido, vamos a ponerla aquí que te está representando. Me habla que has tenido muchas preocupaciones sobre tu economía. Libra, vamos a ver, quede para a partir del 20-21. Ok, me dicen mis seres que la lectura para 20-22 de Libra se haga, así como la balanza. con opciones. Vamos a ver, vamos a coger opciones. El elefante o el botecito. Me voy a parar para ver hasta dónde se ve. Nos vamos a bajar las cartas un poquito para acá. Ok, aquí se ve dos opciones. Ok, Libra. Estamos aquí otra vez. Por favor, les pido que se unan a los canal, Tarot Arte. Le dejen saber a sus amistades para que se unan también. Vamos a tener lecturas gratis en sorteo cada tres meses, pero para eso necesitamos tener más miembros. Yo me puse un número tope de mil personas, lo mínimo, por favor. Y que compartan estos videos en los canales y me los dejen saber. Otra cosa muy importante, recuerde que tenemos las prendas ritualizadas para ayudarlos. Este es cuarzo para el amor, para esas personas que están solteras y necesitan tener más amor propio, el cuarzo rosado. Si desea saber más cualidades de la piedra, puede observar por internet, escribe el nombre de la piedra, la prenda de su interés, la que le guste, y verifica qué cualidades y propiedades tiene la piedra para ayudar a usted. También les dejo saber que son hechas a mano, son étnicas y son de plata. Miren, no sé si se puede observar el detalle, el detalle de la prenda, y adentro tiene el sello 925 de que es de plata. Bueno, continuamos por aquí. Vamos a empezar con la opción de elefante. Vamos a poner el elefante por aquí, y el barco va a colgar. En Libra, concéntrate en tu persona. En tu persona, que le dé para Libra, que escogió opción del elefante para el año próximo. Para el 2022. Wow. La carta que hablamos, la lectura exterior se basaba mucho en la economía, están pensando mucho en la economía las personas del signo de Libra. Aquí vemos que tienes la preocupación de la economía, pero también tienes la preocupación de que estás en una relación de pareja, en el sentido de que la persona que tú intereses no está viendo todos los sacrificios, todo el amor y todo lo que tú das en la relación. Si ven, la persona está enfocada en sus pensamientos, en su vida, en sus cosas personales, algunos en sus vicios, y tú aquí con la copa en la mano, ofreciendo el amor, siempre pendiente de esa persona, pero esa persona no está notando todo lo que tú haces por el amor que le tienes. Has pensado en dejar a esa persona, a esa relación, porque siente que no está aportando nada, te siente sola, pero necesitas un impulso, una fortaleza para decir ya basta. Estás así como vemos aquí, como a punto de estallar, como el volcán de salir huyendo, porque te siente sola. Estás en pareja, pero te siente sola. Siente que ese hombre no está viendo tus necesidades como mujer. Es una persona, es trabajador, es buena persona, si te quiere, no te digo que no te quiera, pero que te sientes sola, te sientes en la torre, encerrada, estancada, como que tu vida no progresa y no mejora, Libra. Que escogiste la opción del elefante. También siente que en el trabajo estás agotado o agotada físicamente, como que también mentalmente te sientes agotado o agotada. Como dice, trabajo, trabajo y no veo nada, no veo progreso, todo el dinero se va y no sé cómo por arte de magia. Ten cuidado en el trabajo porque veo que hay una persona que tú no le caes muy bien que digamos y busca crearte conflictos y desbalancear el símbolo de la balanza que te caracteriza a ti, Libra. Te gusta tener un balance, tener la vida tranquila, sin problemas y discusiones de una persona que está pendiente de tu trabajo, de lo que haces, de llevar chisme a terceras personas y que quiere crearte una situación de conflicto. Déjame subir las cartas para que pueda observar mejor. A pesar de que te sientes así en tu trabajo, agotada, sin salida, tú haces como quien dice, eres una persona que eres eficiente y tu jefe lo ve. A pesar de que las personas traten de buscarte inconvenientes en el área de trabajo, tú eres valorada en tu trabajo. Saben que si tú te vas, la cosa se pone dura, se pone fuerte. ¿Por qué? Te sientes que tu pareja te está dando la espalda. Por eso, en vez de dialogar, lo que hace es que te encierras en ti misma, te callas y estás pensando terminar la relación de sopetón. Porque dice, Dios mío, pero yo doy tanto, sufro tanto y esta persona, mi pareja, no lo ve, no me valora. Está siempre pendiente de sus cosas personales, de sus amigos, de su familia, de sus viajes de familia, en el sentido de sus hermanos, padres, primos. Están todos, tú ves que todos van sobre ti. Y por eso estás así, encerrada en tu mundo. Ustedes ni se están mirando. Están juntos, pero no están revueltos. Y aquí, como vemos, estás derramando lágrimas sobre la copa que representa los sentimientos y el amor. parte de los problemas que ustedes tienen como pareja, como te decía, se debe a familiar. Aquí vemos terceras personas. Personas que le detienen el camino para que tu pareja o persona especial valore lo que tú le das en tus sentimientos, en tu entrega de pareja. te sientes encerrada. A pesar de que estás rodeada de gente, te sientes sola. Pero esa persona te quiere. Lo que sucede es que esa persona no está viendo que tú no estás feliz porque tú no se lo estás expresando verbalmente. Tienes un conformismo que no te ayuda, en el sentido de que tú no le expresas lo que estás sintiendo a tu pareja. Y el diálogo es muy importante. Si lo empiezas a mirar criticándolo, en el sentido de, ay Dios mío, yo no estoy feliz. Este hombre o esta mujer no me hace feliz. ¿Qué puedo hacer? Pero tú no busca la forma de dialogar para que tu pareja mejore. Voy a mover las cartas para que puedan observar bien. Ya que no tengo ayuda, ayuda técnica aquí. Y voy a mirar otra vez que esté grabando el video. Si está grabando. Ay mi Libra bendito. Te sientes muerta o muerto en vida. Tienes que comenzar a ver el vaso lleno, no verlo medio vacío. Aquí que en este encierro, siempre digo, en esta carta especialmente, que es la carta del diablo, tienes un candado que está abierto. Tú puedes liberarte de esto, pero por estar enfocada de, ay si pierdo esto, si veo a esta persona, ¿qué va a hacer de mí? No puedo. Mira, busca salida. Si tú no te sientes feliz en esta relación, busca alguien que te valore. Tú puedes tener el mundo a tus pies porque eres una persona con mucha inteligencia, mucha capacidad, pero estás como el colgado porque tu pareja se está deteniendo. Discúlpame, pero te digo lo que sale. Y salió la carta, la vieron. Te dije, tu pareja te está sintiendo sentir como el colgado. Vemos, aquí está la pareja. Yo entiendo que ese hombre o esta mujer te quiere. Te quiere y provee, trabaja y cuando trabaja te provee. Te tiene bien en el sentido de que te da dinero, pero el dinero no es todo. Te hace falta la ternura, el afecto, ves que está un poco distante, que está un poco frío. Pero también tienes que poner de tu parte, Libra, porque por tu cara linda no te viene todo por sentado. Tienes que dar amor, tienes que tener diálogo, tienes que tener empatía. También entender que a veces las personas trabajan, llegan cansados y si tú vas a estar con la cara larga cuando llega a tu casa, eso no te va a ayudar en tu relación de pareja, corazón. Mira lo que te estoy diciendo. Si vemos tu pareja, que te dije que era buen proveedor, aquí aunque es una mujer representa a él. Él trabaja, te está dando y tú no lo ves. Económicamente es tan estable, pero tú sigues preocupándote por el dinero, lo quieres más. Te aconsejo de que yo sé que es bueno pensar en abundancia, tener abundancia, pero mira tus bendiciones. No seas inconforme. No seas injusta o injusto con esta pareja que realmente está buscando la forma de darte lo mejor que tiene, lo mejor que puede en su posibilidad. Y tú no lo estás viendo, ves. Tienes victoria en el sentido de que no te falta el pan en la mesa y tienes muchas bendiciones. Pero tú estás también como el ermitaño. ¿Por qué? Porque quizás te hace falta un poco de pasión en la relación. Pero para encender la pasión en la relación, tienes que poner de tu parte, Libra. Tienes que buscar la forma, salir. No todo el tiempo estar encerrada en la casa. Saquen un día para salir como pareja, para que le cuiden los niños, para salir ustedes solos. Mira, esta persona por la que tú preguntas, te ama profundamente. Hace todo por ti. Pero tú te sigues sintiendo que eres infeliz. Te sigues sintiendo como que esta relación está estancada y no te lleva a ninguna parte. Pero tienes la posibilidad de ser feliz. Tienes que empezar a cambiar tu visión y tu mentalidad. Tienes para ser feliz. Como esa niña que se le abre el mundo y que todos sus sueños se le cumplen. Tú tienes muchas bendiciones, Libra. Tienes seres de luz espirituales, seres mayores que están junto a ti. Y el poder de manifestar las cosas. Y también tú estás un poco fría con tu compañero, corazón. Tienes que ser más expresiva, más amorosa, más apasionada para que la copa del amor fluya para ti. Ustedes son un equipo. Tu compañero y tú son un equipo, Libra. Y ese hombre te quiere. Este hombre está solamente contigo. Yo no lo veo con ninguna persona, con otra persona. Las cosas veo que van a mejorar. Pero van a mejorar cuando tú luches porque esta relación funcione. Depende de ti. Porque si estás un poco fría, estás todo el tiempo con la cara larga, te estás quejando, estás criticando a tu marido. Mira, se lo cogiste tú o tu compañera. Esa persona que está a tu lado tenía unas cualidades que te gustaron. Trata de volver a reencontrar a esa persona que tú amas. Y si la persona se ha descuidado o no está siendo expresivamente como tú deseas en el amor, habla con tu pareja. Habla. Pero no está con nadie. No te imagines cosas. No tiene otra persona. El problema aquí es contigo. que estás preocupada por el dinero, preocupada por tu bienestar personal y no estás viendo que esa persona te quiere. Y eso es mutuo. Es de parte y parte porque los dos están igual. Ni tú ves lo que él hace por ti o aplícate a tu sexo, a tu persona. Y la otra persona no ves lo que tú haces por ella. Ok. Esa es la lectura para Libra que cogió la opción del elefante. Resumen. El año que viene es un año bueno. Tu pareja es fiel. Te tiene solamente a ti. Pero depende de ti construir ese futuro para que tu futuro sea bien. Empezar a ver el vaso lleno y no medio vacío. Verlo medio lleno y no medio vacío. Opción del elefante. Ahorita vamos a ver si está con la baraja española. ¿Qué nos tiene para ti? A ver. Estamos grabando. Lo que íbamos a poner por aquí es un del elefante. Y para los libros que escogieron el barco, vamos a ver qué nos dice la lectura para Libra. Libra, te sale un viaje, un viaje lejano. Vas a cruzar el mar en avión. Vas a compartir con seres familiares. Puede ser ahora la época de las fiestas de Navidad. Te empoderas porque las personas, tú vas a ver un viaje. Vas a compartir con familia. Pero en el entorno que tienes familiar, sientes como que te sientes un poco frustrada o frustrado. Eres como el emperador. Eres un poquito maldón. Te gusta decir esto es así y esto es asado y no ves. Esas personas que te están rodeando en tu entorno familiar, a veces tú las ves aquí con cara de miedo. Tienes miedo. Tú te sientes como que entregas el corazón que no tiene reciprocidad, pero a veces te cierra y ellos no saben cómo expresarte el amor. Pero sí te ven como un emperador o una emperatriz que quieres. Empiezas a cosechar los frutos de tu trabajo. Vienen bendiciones del cielo para ti, Libra, que has escogido la oficina. Opción número 2B. Dije que venían bendiciones del cielo y que vemos aquí. Tu sed es de luz entregándote. Te llega un dinero que estás esperando, Libra. Un dinero que esperabas hace tiempo viene para ti. La justicia está a tu favor. Si tenías un caso de corte para un dinero estancado, ese dinero se mueve para tu beneficio. Libra, Libra, que elegiste la opción número 2. La estrella. Dios te va a llenar de bendiciones. Te viene un amor si estás soltero o soltera, Libra. De la opción número 2. La opción número 1 tenía elefante. Tú aplica lo que viene para ti. En esta opción número 2, mayormente es para personas que están solteras porque veo que le llega un amor, un amor inesperado. En una salida que vas a dar. Puede ser en ese viaje que vas a dar, que atraviesas el mar, que te encuentras con una persona que va a llenar tus expectativas en el amor. Cuando te llega esta persona, tienes que pensar un poco en ti, porque las personas del entorno familiar que tú estás dejando atrás en ese viaje que no van a ver bien visto que tú te busques de esta pareja. Y esto está sucediendo porque esas personas dependen mucho de ti. Tú aportas a tu familia mucha luz y mucha seguridad económica porque tú ayudas. Ustedes se dividen los gastos y tú estás ayudando a tus familiares. Pero tienes que pensar en ti. Tienes que hacer tu vida porque estos familiares tienen que hacer tu vida ya. No pueden estar pendiente de ti. Tienes que también superar el pasado. Aquí tenemos la pérdida. ¿Ves? Aquí representa la pérdida, un fallecimiento de una persona de tu entorno familiar muy cercano que te causó mucho sufrimiento, mucho dolor y no te deja avanzar. Y también por esa muerte de esa persona, tú piensas que no puedes ser feliz, que no puedes dar oportunidad a conocer un nuevo amor. Pero esta misma persona que falleció es quien te trae esa estrella que tú necesitas para ser feliz en tu vida. Libra, que elegiste la elección del barco. Se van a poner las cosas un poco difíciles. Veo que la familia tuya que estás dejando puede ser hijos, hijos adultos, hijas adultas. Porque veo que eres una persona que está en una edad que ya tuvo una relación y pues le viene otra. La familia te va a enfrentar, pero tú tienes que empezar a pensar en ti. Si vemos aquí, tienes la nostalgia, el deseo de tener una relación de pareja. El amor. Te veo que lloras en silencio. Tu familia no se da cuenta que tú estás sufriendo porque tú te lloras detrás de las puertas, de las esquinas. Cuando ellos se van, que hacen su trabajo, van a hacer tu vida, tú vas a ir llorando todo el tiempo. Tienes que salir de esa depresión, Libra. El amor que tú sientas que se fue, que perdiste, ¿no? Porque regresa un nuevo amor. Regresa la estrella. Esas cosas que están en tu mente de que te vas a quedar sola, de que te vas a quedar solo. Descarga eso porque viene un amor nuevo para tu vida. Un amor abundante y feliz. Mira, lo dije antes y que salió en la carta. Ustedes vieron que dividí los vasos, que los barajé. ¿Qué dice aquí? Dos de copa. El dos de copa, el amor de pareja, la unión. Tú pensando, ay, me voy a quedar sola, no tengo a nadie. Mira, y Dios te bendice con esa estrella. Ese amor digno de tu persona. Ese amor que sí te vas a ver valorar. Y como te decía, la familia se va a oponer porque eso representa un cambio de vida y un movimiento. Un movimiento hacia otro lugar. Hacia otro lugar donde tú vas a vivir. No en el entorno de tu familia que estaba. Porque ese entorno tú los vas a dejar. Esos adultos van a tener que hacer su vida ahora con su esfuerzo personal porque les toca a ellos. Por justicia viene el amor para ti. Estoy moviendo las cartas para que las puedan observar. Vamos aquí a no perder el orden para que tengas una idea de lo que mis ángeles y mis seres de luz están diciendo para ti. Como te decía, enfrentamientos de familiares porque no desean verte con pareja, pero sí, esa pareja llega por arte de magia. Es una persona que es una persona muy sensible, muy dada, que tiene unos sentimientos muy bonitos, una persona que se viste bien, que es elegante, una persona que es una persona justa, fina, de buenos sentimientos, económicamente está bien. Y como te decía, esa persona la va a conocer en un evento o actividad que te van a invitar. Que tú quizás dices, ay, yo no voy a ir porque mira, mi familia se va a molestar, tengo que estar pendiente de ellos, no puedo rehacer mi vida, ellos dependen de ti mismo, vas a conocer el amor, arréglate y sal. Si no te sientes con deseo de salir, ahí más tienes que hacerlo. Te digo que tus experiencias de vida en el pasado y lo que has visto, de lo que has dado, como tu familia a veces no ha cumplido la promesa que te ha hecho, te dicen, ay mami o ay papi, mira esto, tú estás mayor, tienes que vivir conmigo, tienes que, no te puedes quedar ahí, tienes que hacer, ellos tienen su vida, ellos tienen que pagar su dinero, sus cuentas, su economía y tú no pueden agarrarse de ti, o sea, para vivir cada quien tiene que hacer su vida por su propio esfuerzo. ¿Ves? La abundancia, el dinero para ser feliz. Enfrentamiento por la familia me lo confirma, pero tú te espera un amor, un amor que va a sobrepasar todo el dolor que tú has vivido, porque ha pasado estos últimos años muy fuertes. Y aunque tú veas que esta persona es un poco frío o no, lo que pasa es que es una persona reservada, que le gusta observar, ver las cosas, ver el camino que está pisando. Y antes de esta persona querer ese compromiso contigo, quieres ver la aprobación de tu familia. Es un poco cauteloso, así que procura que tu familia no te arruinen esta relación que viene para ti. Establece tus puntos, se los dice claramente. Dice, mira, yo por ustedes he dado todo. He dejado la piel, el pellejo, el sufrimiento, sacrificio, lágrimas, he pasado como desea un cantante por ahí famoso, el niágara en bicicleta. No, tú tienes que luchar por tu felicidad, porque con esta persona aquí vemos el frío y la pasión, el calor. Pero son hermanas gemelas, la familia interviniendo, queriendo apartar esta relación, pero esta relación se va a dar. Se va a dar por justicia, porque salió la carta de la justicia a tu favor. Mira, diciendo la carta de la justicia a tu favor. El haz de espada. Y al final, tú vences, tú vences, que tu familia sabe que la buscan tanto ahí, eres tú. Y van a tener que acatar la decisión de que tú, ya es hora de que seas feliz. Ya es hora de que vivas una relación de pareja y te des una oportunidad. Te des una oportunidad, vibra. Vamos a poner esto así para que puedan seguir observando. Momentos de pasión, momentos de pasión que te merecen. Y dejar ir, sigues añorando la relación del pasado que tuviste. Sigues extrañando, ese amor. Y pensando, aquí vemos las copas en el piso, que tú no tienes derecho a ser feliz porque esta persona que estaba en tu pasado no está. Ya sea porque se fue, porque falleció, pero tú necesitas tener la oportunidad de darte la felicidad a tus días. Lo que te queda de vida hace feliz. Si ves que estás llorando, tienes que soltar, dejar ir para poder vivir la relación de pareja y felicidad. Y tu familia va a terminar aceptando a esta persona. Esta persona que viene va a aceptarla. Pero tienes tú que poner los puntos sobre la mesa. tú has pasado, como te dije, el proceso de la muerte. Esa persona que tú extrañas fue por una muerte física. Pero que eso no te detenga, abrir tu corazón y abrir los brazos para recibir el amor que Dios te tiene para tu vida. Esta criatura que está a ti, te representa a ti. Sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Aquí no discriminamos en este canal. Te llega un alma fin. Un alma que va a estar acorde de tu estilo de vida. Le va a gustar las cosas, compartir en familia, salir, comer junto y progresar junto. Ayudarse mutuamente. Y tú tienes un poder muy grande para manifestar esto, Libra, pero depende de ti. Como te decía, mira, y esa persona que llega, corazón, esa persona que llega es tu alma gemela para tu vida. Lo amante. Te va a llegar por arte de magia. Caído o caída del cielo, mi amor. Esa persona va a llenarte de una forma tan y tan extraordinaria que tú vas a decir, diantre, yo pensaba que mi alma gemela era la persona que se fue. Pues no, porque a veces hay almas afines. El alma gemela está en espera de ti. Y depende de tu paciencia, de tu temperanza que tú consigas y que tú puedas manifestar con la mente de que tú te mereces ser feliz y abrir tu corazón para que llegue. Tu alma gemela te espera. Así que felicidades, que el año 2022 va a ser de bendición para ti. Te llega el dinero que te hacía falta. Te llega el amor y te ponen los pantalones para que la familia no esté dependiendo de ti para ellos seguir su camino. Tú vas a creer en tu camino porque es tu momento, Libra. Vamos a ver por aquí esta carta que te sigue representando. Vamos a verificar con el elefante aquí. Vamos a verificar para qué iniciales viene esta lectura. Vamos a verificar con el elefante aquí. O O S O Y para O y S yo veo que después de una discusión hay reconciliación. Después de una discusión O y S se reconcilian. Tenemos aquí la U, puede ser Quique. Se repite la Q. E H H Y W William, Wilma, si usted, la letra de su nombre o de su apellido está aquí, la lectura es para ti. Si no, y tú sentiste que la lectura te aplicaba, pues también es para ti. Ok. Ok. Vamos a ver las iniciales para la opción número 2 de el bar. Opción número 2. Vamos a ver. Mis heres me dicen que he hecho un poquito más. Vamos a ver. Ok. Para ti, si tu nombre empieza con A. Opción número 2, Libra, esta lectura es para ti. Y A puede ser que la persona que viene para ti, su nombre o su apellido tenga la letra L. Luis, Lorenzo, Luisa, Silvia, nombres con A de dama y de hombre. Y no lo voy a decir porque me han llegado unos nombres, pero hay personas que, pues, voy a dejarles para que usted mismo entienda que está su lectura. Ok. Para la M, personas que su nombre o apellido tienen la letra N. M, M se repite, la F, Fabián, Felisa, aquí tengo Y, Yasmin, Ivette, que también lo escriben con Y, vamos a poner por acá. Las que están repetidas, la M está repetida, la M. Aquí tenemos la letra S, Silvia, Susi, Samuel, tenemos la E, la G, aquí vemos que G y E, su familia se agranda, veo que lo que tienen la posibilidad de tener hijos llega un hijo a su vida. Tenemos la T, con la C, T y C, veo que tuvieron un problema, un inconveniente por una tercera persona con su nombre B, pero esta persona sale de su vida y hay reconciliación de T y C. Tenemos aquí boda para A, con la U, y por aquí tenemos también H, H, tu pareja viene, no pierdas la fe, que viene alguien muy especial para tu vida. Si, si les llego, no quiero extenderlo mucho para poderlo subir. Vamos a verificar, hola, baraja español, hola, rapidito por aquí. recuerde opción 1 no hacer la misma pregunta que usted hizo no me haga la misma pregunta porque no queremos que se vire el resultado que fue bien para usted a pesar de las dificultades fue bien no 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 bueno libra que has elegido la opción del elefante libra que elegiste la opción del elefante te digo que las preocupaciones tuyas económicas están en tu mente porque este compañero tuyo del que tu a veces te sientes desilusionada te ama te ama con firmeza y está todo el tiempo pendiente de la economía si han tenido ustedes problemas pero son problemas por la falta de comunicación porque amor amor hay hay mucho amor pero eres tu libra que no estás valorando a esta persona porque esta persona en todo momento aquí pisa el rey de oro el amor tratando de de darte lo mejor de si y esta persona se ocupa de ti y se ocupa entiendo que para algún grupo de personas tu tienes hijos o hijas de una relación anterior y este caballero o esta dama se ha acogido a esa familia como suya se está ayudando veo que empiezas a entender que ese es tu compañero de vida y a reiniciar como si fuera una segunda luna de miel porque en este canal enviamos energías para que la persona mejore su vida y tenga una vida mejor y puedas ver las cosas con una perspectiva más positiva ok estos son ustedes dos veo que renuevan la la situación de pareja y de intimidad que a veces se ha visto un poco detenida por los hijos porque ustedes los hijos siempre están el familión está siempre con ustedes y eso impide que puedan manifestarse como pareja la frialdad que tú tienes corazón tienes que dejarlo a lado porque eso te cierra los caminos a ti con tu pareja en la comunicación y en el amor ve aquí está este ratas arriba la frialdad tuya es lo que está haciendo pues que este hombre a veces se sienta tienes que cuidar a tu pareja mejor tienes que cuidar a tu pareja porque acabo de ver como como si él quisiera a veces irse irse de la casa porque siente que tú es más lo lo que él hace por ti que tú hacia la otra persona pero esa persona te ama te ama porque me salió aquí la pasión el amor de pareja y que te ayuda muchísimo ten cuidado porque veo una familia tuya muy cercana para un grupo de energía es una hermana una hermana que siempre está criticando tu compañero criticando lo que hay que si deja esa persona no voy a decir nada de expectivo porque las palabras que me están llegando a la mente que esta persona te mete en tu cabeza tu hermana es la que hace que tú te frías con tu pareja y que no valores la persona que tiene si tú valoras a tu persona a tu compañero vas a estar feliz te vienen momentos bonitos aquí enderecé la carta para que esta persona si tenía deseo de irse porque vemos está dando como que han dicho la espalda por los malos entendidos los cuchillos pues vamos a pedir que esa energía que los está afectando se retire pero necesito que ponga mucho de ti Libra tiene una preocupación porque el grupo de personas que tienen hijos pero esos hijos no son de este compañero o compañera que tiene se va a estudiar y te da un poco miedo la situación de la economía que va a estar sola pero ese viaje a pesar de que tú no quieres que se dé si se va a dar la persona va a estudiar un poco en un pueblo más alejado de ti puede que haya pensado incluso e irse de viaje pero se ha aguantado por la cuestión de la economía porque tú le dices no podemos no se puede y no quiere ok vamos ahora con la opción número 2 del barco ok sigue grabando perdón el corazón espero que ya se me haya detenido en dos ocasiones y después que uno pone toda la energía para hacer una buena lectura que no se haya grabado es una cosa media triste para uno y el mensaje no llega se pierde opción del barco concéntrate por favor bien en tu persona para ver que nos dice la baraja española y no me haga la misma pregunta para que no se vire en las cartas ok vamos a ver por aquí Libra año 2022 vamos a ver que nos dice la baraja española yo haré mi pregunta la mente vamos a ponerla para la baraja wow mira yo creo que mire yo no voy a poner más cartas porque esta lectura yo no quiero que se vire te llega una nueva persona en el amor que económicamente está bien tiene la victoria tiene la victoria esa persona que llega viene con la copa en la mano para ofrecerte amor estabilidad sentimiento pasión todo lo que tú has soñado económicamente está bien y te va a ayudar y tú aunque estás mirando o sea para el lado contrario porque como que te cuesta entender de que tienes la oportunidad de ser feliz de darte una relación de amor de pareja esta persona viene para ti por justicia divina vamos a ver dije que no iba a leer más cartas para que no se dañe la relación y así lo voy a hacer vamos a ver para que la este esta esta persona para que esta persona llegue a tu vida por destino tienes que permitirse que el amor te llegue deja el miedo deja estar este un poquito cerrada por pensar en tu familia y como dije pues no voy a tirarnos cartas porque esta lectura es un sí si existe alguna pregunta la pregunta que existe es un sí para todos un sí gracias gracias mis amores que Dios los bendiga recuerden si quieren sortijas con piedras genuinas de plata hechas a mano que son unas bellas artesanías me dejan un mensaje a mi para decir que los precios son económicos 40 dólares 50 45 dependiendo de la piedra porque algunas piedras salen más caras que otras por supuesto y para conseguirla los artesanos pues tienen que invertir más y yo tendré que invertir más pero son de calidad miren que hermosa que Dios me los bendiga siempre un beso enorme y todo mi amor para ustedes que Dios me los bendiga